Por su destacada labor para fortalecer la democracia de México y a favor de las mujeres del país, el Senado realizó una ceremonia para reconocer a María Elena Álvarez Bernal. Pero, ¿quién es ella? Pues ella es una política mexicana, miembro del Partido Acción Nacional, que se ha desempeñado como diputada, senadora y presidenta de la Cámara de Diputados desde 1976. Por ello, se le reconoció en la Casa del Federalismo por su trabajo y labor para servir al país. El coordinador parlamentario del PAN en el Senado, Yulén Rementería, destacó que Álvarez Bernal ha contribuido a lograr que el trabajo de las mujeres sea más equitativo, digno y con una presencia fuerte en la sociedad. Por otra parte, la senadora Kenia López Rabadán se refirió a María Elena como una mujer emblemática para todo el país y la vemos como una mujer de lucha, esfuerzo, trabajo y congruencia.